El triste en el escenario, Angelo Villanueva, suerte campeón. El triste en el escenario, Angelo Villanueva, suerte campeón. El triste en el escenario, Angelo Villanueva, suerte campeón. Hoy quiero saborear mi dolor, no, no pido compasión y fiel a la historia. Este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Oh... Oh... Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y miedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Qué bárbaro! ¡Angelo! ¡Felicidades a la banda! ¡Felicidades a la banda! ¡Sonaron increíbles! Muy bien, Angelo, tú, tú como si nada, ¿no? Termina semejante canción con esa capacidad de aire al final y con él no pasó nada. Muy bien, Angelo, te felicito, te felicito. Mucha suerte, campeón. Bajamos, acá estamos a la altura para recibir las indicaciones y la devolución de su entrenador. ¿Le parece, Angelo? Sí. ¿Cómo te has sentido con la canción? Muy feliz. Bien, eso me gusta. Porque me encanta esa canción. Y nosotros también, ¿qué? Me encanta esa canción. ¿Te encanta? ¿Por qué te gusta tanto esa canción? ¿Quién te la enseñó? ¿Quién te enseñó a escucharla? Yo me la aprendí solito. ¿Solito? Así nomás te voy a poner triste. Así es, porque mi papá ponía ahí música de José José y cada vez que lo ponía lo aprendí. ¿Qué le gustaba? ¿Sentía usted una conexión con esa canción? Muy bien, a veces pasa. Cristian, es su voz, es su equipo. Ay, Dios mío. Me puse muy incómodo cuando Angelo iba a cantar El Triste. Me dijeron... Le tengo mucho miedo a esa canción. Y que un participante así con esa potencia venga con esa seguridad y diga, voy a cantar El Triste. Como dice la maestra Eva, su inocencia es infinita, ¿no? Y yo le digo, a ver, a ver, dale una pasada. Ay, Dios mío. No tenía mucha fe, entonces. Es que no es tema de fe, es tema de revivir a José José y agradecerle por hacer esa obra. ¿Me entiendes? O sea, no es un tema de que este niño puede, este niño no puede. Es un tema muy difícil. Corregimos muchas cosas en el ensayo y te agradezco, Angelo, por tu humildad. Te agradezco por ser un niño educadito, por saber escuchar y por no hacerte ningún problema en ningún segundo. Tú eres un niño que tienes un oído musical muy, muy avanzado. Te pedí ciertas cosas de interpretación que ni siquiera sabía yo cómo le explico a un niño tan pequeño. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. ¿Cómo le explico qué? Con un juguete, de repente, con un juguete que tiene que dejarlo. Es que ni siquiera un juguete te da tanto dolor como para saber interpretar el triste. En el caso de los niños, señor, hay juguetes que le duelen cuando uno se los quita. Yo le digo, ah, uy, de verdad. No, yo te digo, por experiencia te lo digo. Sí, claro, claro. Hay que encontrarle la forma, pero usted le dio en el clavo, dio indicaciones precisas. Sí, indicaciones, pedí que me imiten algunas cositas que no me entendía y le cantaba y le decía, trata así, de repente así. Y te felicito, Ángelo. Estoy muy orgulloso de que hayas llegado hasta esta etapa. Tu talento es impresionante, es infinito. No tengo palabras para agradecerte el honor que me has hecho de tenerte acá en este equipo. Vamos a ver qué pasa entonces ahora, mi querido Cristian. Ay, Dios mío. Ángelo, usted, su profesional ya, a esa corte de edad, ¿cuántos años tiene? Diez. Diez años, como un profesional lo ha desarrollado. Pero no se olvide, esta carrera, disciplina, trabajo, se va a caer, se tiene que levantar. De largo aliento, ¿correcto? Nunca me...